hola amigas cómo están les habla aquí de nuevo una vez más su amiga Beruchoa gracias por estar aquí gracias por darle click a este vídeo bueno amigas en esta ocasión miren aquí tengo todos los ingredientes que vamos a necesitar lo que ahora en este día les traigo es un riquísimo licuado pero con aloe vera o sábila miren como mejor la conozcan así que ocuparemos una penca bien lavadita de sábila al gusto ocuparemos piña congelada o si no la quieren congelada pues fresca yo únicamente la congelé para que estuviera fresco el licuado vamos a ocupar kiwi chía y también ocuparemos espinacas y también naranjas todos estos son los ingredientes que vamos a necesitar y cualquier moledora o ninja que ustedes tengan en casa así es que bueno comenzamos bueno y una vez más que ya las tenemos lavadas y se que citas así es que vamos a empezar a cortarlas de esta manera ah le vamos a poner dos naranjas ahí está ahora le vamos a poner dos kiwis vamos a ponerle los dos kiwis y enseguida le vamos a poner espinaca le voy a poner unas cinco hojitas tres cuatro cinco hojitas de espinaca después de la espinaca le voy a poner piña al gusto unas tres tres rajitas de piña o dos ahí está y enseguida le voy a poner en una cucharada de chía una cucharada de chía y enseguida yo le voy a poner ahora voy a desocupar la tabla para picar nuestra aloe vera bueno ahorita este ya lavé la tabla ahora vamos a cortar nuestra aloe vera y le vamos a sacar la culpa la estoy cortando así para tenerla un poquito más manejable de las orillas así ahora lo que voy a hacer es pelarla de esta manera es un poco difícil pero este aquí está quedando ahora voy a cortarla así le voy a agarrar una cuchara para sacarla y aquí sigo cortándola y también me estoy ayudando con una cuchara para sacarla ya la puse aquí tres pedacitos así es que así me ayuda más fácil sacando la pura pulpa es difícil porque se se resbala por la por la pulpa pero miren ahí está y ahora lo que voy a hacer es ponerle un poquito de agua hasta allí y vamos a llevar a molerlo de esta manera si también ustedes quieren ponerle de en vez de agua jugo de naranja está muy bien y ahora vamos a sacarlo para ahorita probar con chalán chalán espérate espérate te dije que no te lo tomas todo te dije que no te lo tomas todo espérate ahorita no está bien tú tómatelo ahora vamos a probarlo a ver qué tal salió yo ya le había hecho uno a chalán y bueno queremos miren el color cómo quedó qué tal qué tal este color así es que bueno vamos a probarlo les soy sincera nunca había había probado la sábila en el licuado por eso me quedé con ese saborcito pero está bueno sabe a kiwi y piña muy sabroso está te gustó me encantó no no me gustó efectivamente muy sabroso está bueno regálenos un like suscríbanse al canal si son nuevas y si quieren conocer la historia de chalán vayan a la entrevista que tengo en mi canal entrevista con chalán si quieren conocer un poquito más de él así es que bueno este en esta ocasión chalán me está acompañando cuántas veces me hablaste por teléfono como unos 10 10 o más y me habló como 10 o 15 veces o al menos como 10 o 15 veces me hablaba hasta dos veces al día que fuera por él y que fuera por él y bueno el día que estaba vendiendo fruta pasó ahí este y le dieron un raíz así es que me lo traje ya tiene aquí casi una semana casi una semana y quiere puras tortillas echadas a mano muy delicado el hombre ya no quiere de tortillería quiere puras tortillas echadas a mano así es que bueno esto fue todo por hoy son las más buenas echadas a mano las tortillas son las más sabrosas que echas a mano tan 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 más sabrosas más limpias y luego te la pasas haciendo los frijoles y el chile de jitomate chile de moquete muy sabroso con tortillas hechas a mano con frijoles recién cociditos y un chile de moquete y sin faltar las tortillas gracias a ti adiós gracias a ti adiós así es que bueno ya nos despedimos despídete de las amigas gracias por haber estado aquí regálanos un like bye